Echale, hasta arriba, eso, cámara enséñales, eso, es sin miedo al éxito papi, eso, Uh la la, chulada, ahora otra vez pa' arriba, Pisa en tu nena, en tu ex, Limpio, Es sin miedo al éxito papi, Uh la la, chulada, ahora otra vez pa' arriba, Es sin miedo al éxito papi, Es sin miedo al éxito papi, Pisa en tu nena, en tu ex, Eso, Uh la la, chulada, ahora otra vez pa' arriba, Échale, hasta arriba, Pisa en tu nena, en tu ex, Es sin miedo al éxito papi, Eso, Uh la la, chulada, ahora otra vez pa' arriba, Pisa en tu nena, en tu ex, Limpio, Limpio, Es sin miedo al éxito papi, Pisa en tu nena, en tu ex, Cámara enséñales, Uh la la, chulada, ahora otra vez pa' arriba, Es sin miedo al éxito papi, Un día a tu ex, 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 Eso, Uh la la, chulada, ahora otra vez pa' arriba, Es sin miedo al éxito papi, ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan linda? Vamos a verles esto bonito, A ver si les gusta esto bonito, Vamos a bailar, Vamos a boom boom, vamos a bailar, Vamos a bailar, Vamos a bailar, Vamos a bailar, DJ Pucho, Vamos a bailar, Vamos a bailar, On a bailar, Porás. Problema Friendship. N2 可 simb, Problema Friendship. Evante de la mano a tu ex, Ifro pa', Con el cuerpo, Con el cuerpo, Evante de la mano a tu ex, Ifro pa', Con el cuerpo, Con el cuerpo, Con el cuerpo, Que la ve tan m'recionira, Si anoche baile con ella, Que en la ver tan presionida, ya no te bailes con ella Bailando está tan solera, en las callas de Marbella Vamos, 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 vamos a bailarlo Vamos, 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 vamos a gozarlo Vamos, 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 vamos a bailarlo Vamos, 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 vamos a gozarlo Que en la ver tan presionida, ya no te bailes con ella Que en la ver tan presionida, ya no te bailes con ella Bailando está tan solera, en las callas de Marbella Bailando está tan borera, en las callas de Marbella Ella en la playa, ella en la playa Ella en la playa Y yo al lado de ella Vamos a bailar Vamos a bailar Pon el cuerpo, pon el cuerpo, pon el cuerpo Levanten las manos de cerveza, pon el cuerpo Pon el cuerpo, pon el cuerpo Que en la ver tan presumida Ya no te baile con ella Que en la ver tan presumida Ya no te baile con ella Bailando esta tan solera En las playas de Mandeja Vamos, 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 vamos a bailarlo Vamos, 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 vamos a gozarlo Que en la ver tan presumida Ya no te baile con ella Que en la ver tan presumida Ya no te baile con ella Bailando esta tan solera En las playas de Mandeja Bailando esta tan morera En las playas de Mandeja Ea y la talla Y yo al lado de ella Ea y la talla Y yo al lado de ella De la noche Y a toda la Familia Poderosa Le queremos decir Que todavía tenemos Algunos regalos Playeras Poster Ahorita en el tercer volumen Los que se quieran ganar una playera Un poster Se van a subir conmigo allá en el escenario Familia Poderosa Un tema que nos solicita la banda Un tema para la banda Que nos solicita La banda Ah cabrón Se llama, se titula La cumbia árabe Decían que el famoso Se tocara una rola bien tumbada Pues aquí está su cumbia Con huepa Una cumbia con huepa Un tema nuevo, no besito Aquí se estrella La cumbia árabe Para que la bailen toda mi judía El de estar La cumbia árabe Un tema con huepa Un tema con su amor Eh, 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 eh Duro pa' de ante Que nunca fue atrás Sorrino famoso Y ya pa' tocar Todas nuevas vías poderosas Y la patita Ueh, 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 ueh Ueh, ueh Todos tus alburos, copes, mielas, gargacias, ponen por arriba Este es un monstruo, siempre es joderoso ¡Huepa! Esta noche ya nos acompaña publicidad y diseño de Excel ¡Tócalo cumbia! ¡Cumbia para la tuya el etalo! ¡Con el cuño arriba! ¡Hulia! 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 ¡Letal! ¡Con el cuño arriba! ¡Hulia letal! ¡SIMEN COMOTROSOS! ¡SIMEN CODEROSOS! ¡Y como dice mi comadre! ¡Y sin palaf Coco! ¡Y sin chocando sus brazos! ¡CHocando sus brazos! ¡Fuepa! ¡No nos se caso mi comadre! ¡Ay tanto que la quiero! ¡Honny Gidos-amor-sandys! ¡Amor botas vocero! Y como hace mi comadre Easy Chocando, brazos, chocando, brazos, chocando Y si para la coxa, llevan esos tutis Para mi comadre Y toda la familia poderosa Todos los chamacos, quesabrosos, que por mucho terri Todos los remeteros, luz, exoros, marajas, el poli Con la mamadita Este es para la grandeza, le daba la pata más poderosa Todos los chamacos, quesabrosos, que por mucho bus Y todos los black formos Ay, ay, ay Esos pozo Eric y el famoso Gus Hola, muy arriba Todos los black, 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 black Los mojos Pan, 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 pan Yo lo digo, lo confirmó la bruja del 71 Niños de las calles, niños de las calles No puedo dar a ninguno Ebuquis de Chamez, satanas Chaco de 66 Junta al muerto, abajo, que macho, burra Torna Rrm Esis del raso el chicharrón Y esa mamadita Desde San Miguel Arranco Esta noche Satero, Tantenango, Pania Niños de la calle presente Esta noche le son con madrejas Venga para Dios Y toma, toma, toma Venga para fe Cacho, go, floguenos Nena 1-8, la famosa Vicky Venga para hermosa, saca gusta Viva, llena fortaleza La famosa Correcita Barrio Plus con papo Y toma, toma, toma La fulia letal Con la maca y la fulia letal Esa roba para mi amoyas Hasta San Marjolito con mi suena Venga para aquí Se ve el famoso Se ve el más poderoso Desde Teletitla de Estrela Venga para todos, todos, todos Y R-3 Plus El famoso Pitos Chul Y sabe que llegó Llegó el famoso Bebo Alucinando con famoso Venga para purity Datal Unido Saben que tu disco vaya a comprar Mi saludo quiere escuchar el sonido del huepa en su máxima expresión y 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 Puntas y talón, puntas y talón, levantando las manos al ritmo de mi canción Puntas y talón, puntas y talón, las mujeres hacia abajo moviendo su caderón ¡Esto es cumbia! ¡Un, dos, tres, que se arma el ambiente! Suena esta cumbia y me pongo a bailar La banda bien prendida ya se pone a gozar Baila por toda la orilla, baila por toda la orilla La marca de los pasitos es salida, mamacita Con ritmo de acosión, sin de pocos a razón Pásame en este bote, la pinta ya comenzó Con ritmo de acosión, sin de pocos a razón Pásame en este bote, la pinta ya comenzó Baila por toda la orilla, baila por toda la orilla La marca de los pasitos es salida, mamacita La raza en San Antonio, baila Puntas y talón, Puntas y talón, Puntas y talón En Dallas, baila Puntas y talón, Puntas y talón, Paza de Egipto, baila Puntas y talón, Puntas y talón, las gorritas solteras, baila Hacia abajo moviendo su cadero 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 Páila por toda la orilla, dale, dale, paí Páila por toda la orilla, dale, dale Está llegando esta party Ahora con el Cucho Master Mix Control a tu Nuevo Mix Conectamos el sonido y se enloquece tu oído Cuando llegan las gorritas la verdad que yo me activo Y ellas dicen, hay pastel Pero le contesto, miren yo soy fiel Pero ya he aprendido, mamacita cuídese Que ando tirando playa, sigan el chilista y no se salga de la raya Que no quiero falla, mi hija no se vaya Aquí la quiero ver, la vamos a amanecer, a seguir la madrugada Véngase conmigo pa' que no ande de volada Que la estoy esperando con una piña colada No seas tan chiflada, la quiero ver feliz Me presento aquí con prendilla y tu son Master Mix Yo empiezo con la guacha, métanse en la pista pa' que la marque muchacha Después de un mes encerro, esta morenita la anda marcando bien ferro A poco de una guitarra, esa chavarita, con sopadón y la barra Después en la colón, todos esos morros weasgando la mama low Mera, 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 mera Mera, 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 mera de volada Todo chicos o morros weasgando la mama low Mera, 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 mera Suena la cumbia, tu baila su brazo, tu huepa, cumbia huepa, cumbia huepa nada mas, cumbia huepa nada mas, cumbia huepa nada mas, cumbia huepa nada mas, cumbia huepa, cumbia huepa, cumbia huepa, cumbia huepa nada mas, cumbia huepa..... ¡Adelante y pa'lante! Sola la cumbia, Baita Sopa, Cumbia Huepa, Cumbia Huepa ¡Nada más! Cumbia Huepa nada más Ponte a bailar, ponte a gozar 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 Esta es cumbia fina, con mucha adrenalina No bailas en la sala y también en la cocina Un, dos, tres, todos vamos a gozar Un, dos, tres, todos vamos a gozar ¡Cumbia! 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 ¡Qué bufaleras camaradas! Y se llegó la hora que todas las solteras se metan a la pista ¡Sombre, sombre! Y se llegó la hora que todas las solteras se metan a la pista Levantando las manos, moviendo ya los pies, peneando la cintura Hay que bien se ven, bailando con huepa una y otra vez Hey mamita, yo soy el DJ, bailamos esta cumbia hasta amanecer Soy el cupiriüepa sonando otra vez, con pucho y alabance será todo un placer Y las chicas solteras moviendo el botecito, y las chicas solteras moviendo el botecito Que las tienen ya bien ricos, hoy no más, hoy no más Dime pucho, suenale, suenale ¿Dónde están las chicas solteras? Ritmo acelerado, descontrolado, pa' que sientas que tu cuerpo se sienta aterrado Vamos ya bailando con esta nueva cumbia para toda esa chica que en la pista me deslumbra Ella está soltera y sin compromiso, viviendo de fiesta con todos sus amigos Me gusta el esmal, ponerte bien contenta Bailando este ritmo, hasta que amanezca Vuelve temor rica ¿En dónde están? 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 Esa chica soltera, esa chica soltera, esa chica soltera, esa chica soltera Suena la mandota Vamos Dos cuartos pasitos Suena la mandota Suena la mandota Para que se defienda Suena la mandota 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 Marcando la diferencia 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 Mar chirping Marcando la diferencia Marcando la diferencia Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.